Joseph Cruz el imparable Directamente con Lutec El ministro de la música Ten cuidado con el fuego, te puedes quemar La muerte a cualquiera se puede llevar Miguelito se creía que eso no era nada Y por poco lo visitó en su funeral Ten cuidado con el fuego, te puedes quemar La muerte a cualquiera se puede llevar Miguelito se creía que eso no era nada Y por poco lo visitó Miguelito era un chamato común y corriente Que no le importara que viviera la gente Siempre como un guille de bravujo Medía 5-7 se creía, oh, ok El enemigo no tenía tan cierto Se rifaba la vida como si fuera un hueco Miguelito era peraco, no cogía consejos Decía que la vida en inglés era de viejo Un día llegó cuando se encontraba solito Miguelito se riego a discutir con tremendo convicto Ay, el invito, pobre Miguelito Así decía la madre llorando por su hijo Ten cuidado con el fuego, te puedes quemar La muerte a cualquiera se puede llevar Miguelito se creía que esto no era nada Y por poco lo visitó en su funeral El invito con el fuego, te puedes quemar La muerte a cualquiera se puede llevar Miguelito se creía que esto no era nada Y por poco lo visitó En el piso Miguelito quedó tirado De un herido en la cabeza que el antrobo está Ahora su madre es desconsolada y sufriendo Sintiendo día a día que ese hijo va perdiendo Siendo padre de familia, qué pesadilla Tienes que hacer los niños desde una camilla Solo hay dos rumbos para escoger De libertad, oye Miguel Oye Miguel, sabe que esta es tuya Y estamos orando por ti, por ese mirado Para que Dios te levante Y emprendas tu nuevo camino Ten cuidado con el fuego, te puedes quemar La muerte a cualquiera se puede llevar Miguelito se creía que esto no era nada Y por poco lo visitó en su funeral Ten cuidado con el fuego, te puedes quemar ¡Gracias!